Estas son las últimas imágenes con vida de Jocelyn Nungaray, una adolescente de tan solo 12 años. En ellas se le puede ver con dos hombres que solamente unos minutos después le quitarían la vida. Lo que comenzó como una escapada adolescente, terminó de la forma menos esperada. Te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del video, para que descubras la cronología de los hechos que avivaron el debate sobre la inmigración ilegal y su impacto en la sociedad. El caso de Jocelyn Nungaray Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Jocelyn Lysel Nungaray, apodada cariñosamente por su familia como Josie, nació el 27 de diciembre de 2011 en Texas, Estados Unidos. Fue la hija mayor de una mujer llamada Alexis Nungaray, quien la tuvo siendo adolescente. La identidad del padre no ha sido revelada. Pese a que se convirtió en madre muy joven, Alexis siempre estuvo emocionada por lo que el futuro le deparaba a su hija. La describió como una niña extraordinariamente hermosa, cariñosa y con un sentido del humor contagioso. Quienes la conocieron afirman que desde temprana edad, Jocelyn irradiaba energía, confianza y determinación. Siempre sonreía y mostraba su amor por la vida y por todos a su alrededor. Creció en el seno de una familia muy unida junto a sus hermanos menores, Gabby, con quien mantenía una relación especialmente cercana y el más pequeño de todos, nacido a finales de la década de 2010, cuyo nombre se mantuvo en reserva para proteger su integridad. Según Gabby, su hermana hacía lo posible para inspirarla a ser una mejor persona, y también le enseñó a hacerse valer y no dejarse molestar por otros. Siempre estaba atenta a sus necesidades y se encargaba de protegerla ante las adversidades. En la escuela, Jocelyn destacaba no solo por su excelencia académica, sino también por ser una amiga incondicional. Sus compañeros la describen como una persona considerada que siempre buscaba lo mejor en otros. Durante la primaria, formó un lazo estrecho con un grupo de amigas con las que compartía su pasión por bailar, bromear, tomar fotos y hacer videos. Además de su activa vida social, también demostró un talento innato para la música, tocando el violonchelo en una pequeña orquesta juvenil. Aunque sus diversos intereses y talentos, así como su corta edad, podrían haber dificultado la formación de metas claras para su futuro. Jocelyn parecía estar decidida sobre qué rumbo tomaría para su vida. Era amante de los animales y soñaba con abrir refugios para ayudar a aquellos que vivían en las calles. La vida tranquila que ella y su familia llevaban cambió drásticamente en marzo de 2024. Cuando se trasladaron de la ciudad de Conroe a North Houston, una comunidad en el condado de Harris, Texas. La adolescente de 12 años tuvo que dejar atrás a sus amigos de la escuela y comenzar desde cero en su nuevo hogar. Lamentablemente, la mudanza no significó el inicio de un nuevo capítulo lleno de esperanza, como los Nungaray hubieran imaginado. Por el contrario, apenas tres meses después de establecerse en el lugar, la tragedia tocó a su puerta y se vieron sumidos en una terrible pesadilla. La noche del domingo 16 de junio de 2024, alrededor de las 10, Alexis y Jocelyn se despidieron antes de irse a dormir. La joven recibió indicaciones de su madre de no quedarse despierta hasta muy tarde, ya que al día siguiente debía levantarse temprano para acompañarla al trabajo. A eso de las 3 de la madrugada, Alexis notó que el gato de su hija estaba inquieto, pero asumió que ella lo estaría consolando, pues dormían juntos todas las noches. Por ese motivo, no le prestó demasiada atención a los maullidos del animal y volvió a acostarse. En las primeras horas del día siguiente, la mujer se levantó y comenzó con su rutina habitual. No obstante, la misma fue interrumpida cuando fue a despertar a sus hijos y se dio cuenta de que Jocelyn no estaba en su habitación. Preocupada, buscó por toda la casa y recorrió el complejo de apartamentos, pero no halló rastros de ella. En medio de la desesperación, había olvidado que podía revisar desde su teléfono celular la ubicación de la joven. De inmediato se subió a su vehículo y condujo siguiendo las indicaciones del sistema de geolocalización satelital, o GPS, que la llevaron hasta un arroyo cercano. Una vez en el sitio, se dio cuenta de la presencia de oficiales que estaban investigando el área. Resultó ser que poco después de las 6 de la mañana, una mujer llamada Billie Jean Jackson pasó cerca del riachuelo tras dejar a su esposo en el trabajo, cuando notó algo inusual flotando en el agua. Al principio pensó que era un maniquí, pero mientras más lo observaba, más se daba cuenta de que había algo que no estaba bien. Al acercarse, comprendió la horrible verdad. Se trataba de un cuerpo humano. Inmediatamente llamó al 911 y 15 minutos más tarde, el equipo de buceo del departamento de policía de Houston acudió al lugar para recuperar el cadáver. Poco después de la llegada de Alexis a la escena, se confirmó que se trataba de Jocelyn. Esa misma tarde se realizó una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre el hallazgo y anunciar el inicio de la investigación. Las autoridades advirtieron que no descansarían hasta hacer justicia por la víctima y su devastada familia. El examen forense se llevó a cabo de inmediato, y el informe de los resultados reveló que la causa del deceso fue la asfixia por compresión del cuello, lo que convirtió el caso en una investigación de homicidio. Adicionalmente, el Centro de Ciencias Forenses indicó que Jocelyn fue agredida sexualmente antes de fallecer. No solo eso, sino que también encontraron signos evidentes de que se defendió de su atacante hasta el último momento. La investigación siguió avanzando a gran velocidad, y dos días después del crimen, el 18 de junio, las autoridades publicaron las primeras imágenes recuperadas de distintas cámaras de seguridad de la zona, que capturaron a la adolescente momentos antes de que perdiera la vida. Las grabaciones mostraban que, poco después de la medianoche del domingo, la muchacha estuvo en una popular franquicia de tiendas de conveniencia de la cual era cliente habitual. Lo que resultó más impactante fue la presencia en el mismo lugar de dos hombres desconocidos, ambos con gorras de béisbol que fueron definidos como personas de interés. Según los investigadores, ellos fueron las últimas personas que vieron con vida a la chica, aunque aseguraron que no llegaron con ella a la tienda ni la conocían previamente. Lastimosamente, sus caminos se cruzaron por casualidad. En un comunicado policial, instaron a la población a que se pusieran en contacto con las autoridades si tenían información sobre la identidad y el paradero de esos individuos. También se reveló que, en ese momento, la víctima había estado hablando por teléfono con su novio. El jovencito de 13 años, cuyo nombre es desconocido al público, declaró que, durante la llamada, escuchó a Jocelyn conversar con dos adultos antes de que se cortara la comunicación. Christian Goffny, empleado de la tienda y quien posteriormente sería uno de los testigos claves del caso, declaró que solía ver a Jocelyn durante sus turnos. Relató que ese día ya había terminado el horario laboral cuando la observó cerca de un depósito del local. Hizo énfasis en que le pareció que se estaba escondiendo de algo, pero no logró determinar de qué o de quién. El hombre se lamentó de no haber hecho algo en ese momento, incluso, aunque entendía que no tenía ninguna manera de prevenir lo que iba a suceder más adelante. Ante esta situación, la familia de Jocelyn solicitó la ayuda de la comunidad para lograr que los responsables fueran arrestados. Además, publicaron en Internet una campaña de recolección de fondos para ayudarlos a cubrir los gastos funerarios. Los Nungarai también anunciaron que estaban planeando una serie de homenajes para recordar y celebrar la vida de la adolescente, mientras las autoridades ponían todo su esfuerzo en encontrar a los responsables. Alexis, a la espera de novedades, se encontraba completamente devastada. No fue hasta el 19 de junio, dos días después de tener que reconocer el cuerpo sin vida de su hija mayor cuando habló por primera vez con la prensa sobre los hechos. La joven madre describió la experiencia como vivir en un universo alternativo, una pesadilla interminable. Con lágrimas en los ojos, expresó su rabia y tristeza por lo que le sucedió a Jocelyn, afirmando que su hija había luchado con valentía contra un acto de crueldad que no merecía. Además, reveló que en los últimos meses, ambas habían enfrentado muchos desafíos relacionados con la salud mental de la muchacha, la cual se había empezado a deteriorar hacia un tiempo. No obstante, para ahorrarse más dolor innecesario, no entró en detalles sobre esta declaración. Alexis aseguró que no sabía cuál era el motivo por el cual su hija se había escabullido de la casa esa noche, ya que siempre le insistían que no saliera sin supervisión y que fuese cautelosa con los extraños. Con la voz quebrada, rogó a la policía que encontrara a los culpables si los llevaran ante la justicia. Afortunadamente, los deseos de Alexis y sus seres queridos se hicieron realidad tan solo un día después de su declaración. La mañana del jueves 20 de junio de 2024, las autoridades identificaron a los presuntos autores del crimen. Franklin José Peña Ramos y Johan José Rangel Martínez, dos inmigrantes de origen venezolano que fueron detenidos en un complejo de apartamentos cerca del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Jocelyn. Ambos fueron acusados por los cargos de asesinato capital y puestos bajo custodia. Es muy poco lo que se conoce sobre los sospechosos. Más allá de su nacionalidad, el día de su arresto se reveló que, meses antes, habían sido capturados por la patrulla fronteriza en el Paso Texas. No está clara la fecha exacta en la que cruzaron la frontera, pero se sabe que Johan fue detenido el 14 de marzo, mientras que a Franklin lo apresaron el 28 de mayo. Poco después, fueron liberados bajo fianza con varias condiciones, entre ellas que llevaran grilletes electrónicos y que se presentaran ante la corte periódicamente. No obstante, nunca lo hicieron. El 21 de junio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido por sus siglas en inglés como ICE, confirmó que ambos habían ingresado a Estados Unidos sin inspección ni admisión legal. Gracias a la sumatoria de la investigación previa, los interrogatorios con los implicados y la indagación posterior a su arresto, las autoridades lograron hacer una reconstrucción de los hechos ocurridos durante la madrugada del 16 y la mañana del 17 de junio. De acuerdo con la cronología difundida por fuentes oficiales, Franklin, de 26 años, y Johan, de 22, comenzaron la noche en un restaurante de Northborough. Luego caminaron hacia el sur, donde se encontraron con Jocelyn en la calle. Presuntamente la abordaron con la excusa de pedirle indicaciones para llegar a otro sitio, y juntos se dirigieron a la tienda de conveniencia donde fueron captados por cámaras de seguridad. Después, los tres caminaron hasta un puente, donde se estima que permanecieron por alrededor de dos horas. Fue ahí donde la agredieron sexualmente, y posteriormente le quitaron la vida, para luego abandonar su cuerpo en las aguas poco profundas en donde fue encontrada horas más tarde. Según la hipótesis de la policía, luego de cometer el crimen, Franklin y Johan regresaron caminando como si nada al apartamento que compartían. En el comunicado oficial también se indicó que el arresto se efectuó gracias a una llamada telefónica recibida la noche del miércoles 19 de junio, la cual mantuvieron en secreto hasta ese momento. El informante aseguró que tenía un primo llamado Joe, que compartía domicilio con los sospechosos, cuyas imágenes, como ya mencionamos, habían sido divulgadas para acelerar su detención. El mismo día de la rueda de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los fiscales del tribunal de primera instancia informaron que los acusados renunciaron a comparecer en la audiencia, y la decisión sobre la fianza se remitió a un tribunal de distrito. Dicha audiencia se llevó a cabo el 23 de junio, y durante la misma no solo se fijó una fianza de 10 millones de dólares, sino que uno de los imputados reveló información crucial sobre lo sucedido aquella noche. Franklin admitió haber tenido comportamientos lascivos hacia la víctima, pero responsabilizó a Johan de la agresión física que causó su deceso. También dijo que cuando ató y arrojó al agua el cuerpo de Jocelyn, estaba siguiendo órdenes de su compañero. De acuerdo con lo expuesto en los informes oficiales de la fiscalía, los sospechosos intentaron conseguir dinero para huir. Johan se afeitó para evitar ser identificado luego de que se hicieran públicas las imágenes de seguridad, e incluso comenzó a investigar cómo podía escapar del país sin ser detectado. Este último, pese a que inicialmente negó su implicación en el delito, terminó admitiendo su rol en el crimen. Se espera que ambos se vuelvan a presentar ante el tribunal en septiembre del 2024. Hasta el momento en que se realizó esta investigación, no han surgido más novedades o avances con respecto al proceso judicial de los imputados. Finalmente, el 27 de junio, luego de 10 días de angustia e incertidumbre, se realizó el funeral de Jocelyn en el cementerio Earthman Risthaven, seguido de una celebración de su vida en la tienda Gallery Furniture, cuyo dueño, Gene McInvale, cubrió los costos del servicio. Ambos eventos estuvieron abiertos al público, lo que propició un ambiente de contención emocional y apoyo para los seres queridos de la pequeña de 12 años que perdió la vida de forma trágica. Durante los últimos meses y en medio del inmenso dolor que sacudió a la comunidad de North Houston y Conroe, el caso generó reacciones públicas de personalidades importantes en la política estadounidense. El gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió la pena capital para Franklin y Johan, mientras que Donald Trump culpó a las políticas de inmigración del presidente Joe Biden por el deceso de Jocelyn. En respuesta, el secretario de Seguridad Nacional prometió que los responsables serían llevados ante la justicia. De igual modo, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, anunció la creación de la ley de Jocelyn, la cual busca prohibir que se le otorgue del derecho a fianza a los sospechosos de asesinato capital. Por otro lado, el senador, Ted Cruz, introdujo otra ley que nombró Justicia para Jocelyn, dirigida a endurecer las medidas contra los inmigrantes ilegales, mencionando a la adolescente de 12 años durante su discurso en la Convención Nacional Republicana realizada el 17 de julio del 2024. En este contexto, Alexis hizo un llamado público para un cambio legislativo, abogando por una reforma que detenga a los inmigrantes ilegales mientras se procesan sus casos en vez de dejarlos libres bajo fianza. La madre de Jocelyn también propuso imponer un toque de queda para aquellos que usan un brazalete o grillete de monitoreo electrónico. Afirmó que con estas medidas se busca proteger a otras familias y mantener viva la memoria de su hija, quien, según dijo, perdió la vida debido a la presencia de inmigrantes ilegales que cometen delitos. Más allá de los discursos políticos y de las propuestas legislativas que han surgido, la tragedia de Jocelyn Nungaray invita a una reflexión más profunda sobre la protección de los jóvenes y el fortalecimiento de la justicia. La respuesta de la comunidad y las rápidas acciones de los funcionarios policiales y políticos subrayan la necesidad de abordar con urgencia el tema de la inseguridad y buscar medidas efectivas que garanticen un futuro para los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes. El dolor de la familia Nungaray es un recordatorio de que cada vida perdida deja una huella duradera y que la búsqueda de justicia es un camino esencial para sanar las heridas que deja la violencia. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.